Bueno, qué gusto recibirlo y lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor Gonzalo Heredia. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Gonza? Estoy bien, estoy contento. Recién hablábamos un rato. ¿Recién llegado? Sí, recién llegado, hace 10 minutos. Contento de volver a Montevideo. Montevideo es una ciudad que a mí me gusta mucho, particularmente, primero culturalmente, pero me gusta a mí la gente que camina por el centro con el termo y el mate en las manos. Hay algo de cómo toman la vida, de cómo llevan las cosas que a mí me simpatiza mucho. ¿Te daría para escribir algo? Siempre me daría para escribir. Bueno, Montevideo es una ciudad sumamente literaria. A mí hay muchos escritores y muchas escritoras, empezando desde Onetti hasta ahora Cristina Pérez Rossi, que ganó el último premio. Es una ciudad que a mí me gusta, me inspira para leer. Tiene algo de poesía, algo de nostalgia que me encanta. ¿Hace cuánto que nace esta faceta literaria? Porque todo el mundo sos mega conocido por tu faceta como actor. ¿Cuándo se desprende eso? ¿Estuvo siempre? No, creo que estuvo siempre. Es un poco difícil discernir de lo que es como una cosa de otra. Hay algo cuando uno intenta expresar a través del arte ciertos mensajes, ciertas cosas. Empezás como a buscar. Hay como una exploración. Y eso te puede llevar al teatro, te puede llevar a la literatura, a la pintura, a la música, a lo que sea. O sea, si hablamos concretamente de la acción de escribir, yo escribo del taller mecánico de mi papá. Mi papá es mecánico y me acuerdo de estar sentado en su escritorio con olor a piezas de motor, escribiendo cosas en papeles. ¿Y qué te inspiraba para escribir? En ese momento por lo menos en ese... En no querer estar en el lugar donde estaba. Ajá. Hay algo de la... Creo que eso es como el disparador siempre. Un escape. La necesidad de no... De estar en otro lugar. De estar en otro lugar. Que pasa también con la lectura, eso. Sí, 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 tal cual. El mundo interior. Hay algo de la construcción del mundo interior que yo lo aprendí siendo autodidacta y que descubrí a través del arte. Claro, para mí es fundamental eso, la escritura. Me parece que es el punto de pie inicial para eso que existís. Porque vos podés interpretar un personaje, pero eso viene escrito desde antes. O sea, esa historia... Tiene mucho que ver, mirá, la actuación con la literatura, por lo menos lo que a mí me pasa es esto de crear mundos, de crear universos. Desde la psicología de un personaje, del entorno, el contexto, la atmósfera, hasta construir este universo dentro de, no sé, una novela, lo que sea. Hay algo de la psicología de los personajes que también literariamente es útil. Totalmente. Y es donde se puede conjugar y donde se puede mezclar la realidad con la ficción. Es en el único lugar. Me encanta lo que es la realidad, la ficción. Esa línea entre ficción y realidad me gusta mucho. Ahora querés perfeccionarte o vas a hacer una maestría. Ah, muy bien. Estás informada, muy bien. Ah, nos informa bien la producción. A nosotros nos salen a las 4 de la mañana acá y damos exámenes antes de hacer el programa. Encanta. No, yo... Sí, está bueno. Esa pregunta está buena. Yo no terminé el secundario, no terminé los estudios. Es algo de lo que me arrepiento muchísimo de no haberlo hecho. Dejé en tercer año, después intenté hacer el colegio a la noche, en la nocturna, y tampoco pude. Empecé a hacer casting de publicidad y esas cosas. Empecé a trabajar como prontamente y ahora me dan ganas, tengo ganas de hacer la maestría. Es una maestría que es en una universidad allá en Buenos Aires, es el UNTREF, en donde es maestría en escritura creativa, donde lo dicta la directora María Negroni, que es una gran escritora argentina. Y tengo ganas por lo menos de ir como oyente. No voy por un título, simplemente para seguir... Para enriquecerte más. A ver qué te perdiste de repente, ¿no? Sí, y aparte, para un lector no hay nada mejor que te recomienden muchas lecturas. Yo ya estoy como en el punto en donde sé que no voy a leer la cantidad de libros que me gustaría leer. Claro. Pero por lo menos quiero saltear, y por lo menos quiero husmear, y por lo menos quiero saber qué dejo de leer. ¿Pero qué te despierta interés cuando querés elegir un libro, cuando querés elegir una lectura? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hay una frase que define eso, que es una frase de Abelardo Castillo, que es cuando uno lee, empieza a armar como una especie de red o de familia literaria, en el sentido de que un escritor habla de otro escritor o de otra escritora, y vos vas como salteando y buscando de un lugar a otro, ya no tanto por la historia, sino por la voz narrativa. Cada escritor, cada escritora tiene una búsqueda personal, y eso te das cuenta en las diferentes novelas que ha escrito, en el caso de Donetti, por ejemplo, de Cristina Pérez Rossi, que ahora lo último que leí fue una novela de ella, creo que fue la última, se llama La insumisa. Tremenda. La súper recomiendo, si alguien la leyó. Escribe muy bien, Cristina, escribe muy bien. Entonces, vas como construyendo esta especie de red. Y entonces, cuando uno busca una lectura nueva, a mí me pasa de buscar una voz narrativa. Si tengo ganas de leer algo como más relacionado con la naturaleza o con las descripciones, me gusta Héctor Tizón, que es un escritor argentino de Yala, creo que es, en donde abundan esas descripciones de la naturaleza y demás. Entonces, ya vas buscando como la voz narrativa, más que nada. ¿Y cómo lográs el poder de concentración? Porque con trabajo, con todas las plataformas que hay, familia, niños, digo... No, lo de la concentración para mí es relativo. Yo creo que la literatura está muy relacionada con esto de sentarte, con la pipa y con el lugar prendido en un sillón, y ahí recién... Lo más probable es que no leas en ese momento. ¿El momento ideal? Sí, no hay un momento ideal. Todos los momentos son ideales. Niños saltando y demás. Estamos leyendo constantemente en el celular. Entonces, digo, lo que pasa es que no está la costumbre de, en esos momentos, abrir, sacar un libro de la cartera, del bolso donde hay y ponerte a leer. Claro. Pero se puede hacer. Entonces, no creo, no soy fundamentalista, no existe el momento ideal para leer. ¿Desnudos leés? Desnudos leí, desnudos leí, desnudos he leído y desnudos seguí leyendo. Vamos a seguir leyendo acá también en Montevideo. La verdad que estamos muy contentos de venir con desnudos acá a Montevideo porque piensen que íbamos a venir en el 2020. De hecho, todavía los carteles deben estar pegados en el teatro. Porque, bueno, pasó lo que pasó. Y, como decía hace un rato al principio, es una ciudad que consume mucha cultura en Montevideo. Y nuestra obra está basada en una dramaturga, en una cineasta que se llama Doris de la Semana, que es la primera versión teatral que se hace. Es una película que se llama también Desnudos. Y es la primera versión teatral que se hace. Y tenemos muchas ganas de traerla y de ver cómo le pega también al público uruguayo. ¿De qué habla esta obra? Porque uno piensa en el desnudo, piensa en poner en desnudar el alma, en desnudar las personas. Es algo muy simple. Yo te lo cuento como algo... Viste que las historias cuando dicen, bueno, ¿de qué se trata? Tienen que tener simpleza. El tema es cómo lo contás, cómo se cuenta. Esto es muy simple. Son tres parejas que se juntan, como todos tenemos amigos, amigas a cenar. Están pasando por diferentes estadios. Están como los que están recién separados, que están construyendo esa separación. Viste que las separaciones se construyen. Sí, sí, sí. Así como se construyen las parejas, también se construyen las separaciones. Están los que económicamente le fueron un poco mejor. Esos amigos que la pegaron con algo. Y están como en un escalafón social socioeconómico un poco más elevado. Y están los que están pensando todavía que el amor es algo idealizado. En donde el amor es algo trillado y todavía creen esas cosas. Se juntan a comer y hay uno de esos personajes que hace un planteo que no podrías reconocer a tu pareja de 20 años con los ojos tapados. Entonces empieza a plantearse este juego. Y claro, empiezan a desnudarse. Justamente la palabra desnudos es por esto, es metafórico. Se juega este juego, pero se juega también lo que construyen ellos con respecto al amor, con respecto a la amistad, con respecto a ellos mismos. Son parejas que no están atravesadas por la maternidad, por la paternidad. Y sobre todo juega esto del paso del tiempo. ¿Y cuánto conoces y cuánto desconocés de repente en este juego? Mirá, siempre pasó que cuando se planteó esto del juego que contábamos, de la obra, la respuesta automática y fácil, y también que queda bastante bien, es como decir, sí, obvio, uno va a conocer las manos, o no sé, la cara, lo que sea. Pero después cuando te pones a pensar, el juego tiene algunas pautas, como por ejemplo que el pelo y la cara no se pueden tocar, y que podés tocar, digamos, como la parte media del cuerpo. Y hay lugares muy íntimos en donde yo, quizás uno debería conocer esos lugares íntimos, pero no sé si es tan común. Una vez lo jugamos en serio nosotros el elenco, y pasó que Sabrina se confundió a su pareja, al tucu, conmigo, con mis manos, por un hueso que yo tengo acá. Qué peligro eso. Yo tengo un hueso acá, y lo jugamos en serio, y ella me dijo, pensó que yo era el tucu por este hueso de acá. Entonces vos te pones a pensar, es un hueso, bueno, es una hueso, pero es un detalle que yo debería conocer. Claro. Digo, todos los días, ¿cuántas veces agarro las manos? Claro. ¿Cuántas veces siento esto? Bueno, esas cosas habla la obra. ¿Y cuántas parejas después de ver la obra, de repente? Mirá, nos pasó también, me acuerdo, sí, sí. Y me acuerdo también unos vecinos nuestros, justo bien en frente de casa, que nos contaron, que bueno, que les gustó mucho la obra, que hablaron, no sé qué, y me contaron algo que es genial, que es lo que pasa cuando va al teatro. Uno va al teatro con su pareja, tenés el viaje de ida. Echala posteriores. Después tenés el viaje de vuelta, solos, en el auto. Hay silencio. Ya, ya, ¿ves? Pensando para qué fuimos a ver esta obra. Bueno, pensando eso, o pensando de decir, me siento muy parecido a uno de los personajes. Creo que el texto que escuché te lo dije ayer, te lo dije a este. Claro. Y pasa esto de empezar como a escarbar dentro de uno, dentro de la pareja de uno. ¿Y cómo es trabajar además en pareja? Me encanta. Sí, nos redescubrimos. Con Brenda estamos en pareja hace casi 11 años. Un montón. 12 años. Tenemos dos hijos, un perro, tenemos como toda una familia ya como armada, construida. Igual que difícil debe ser, ¿eh? ¿O no? ¿Sabés que no? Te juro que no. Y mirá que podría decirte, sí, viste laburar con mi germo, qué dolor. No, bueno, pero... Cero, cero. Nos redescubrimos de otro lugar. Brenda es de esas personas que en un grupo siempre está, viste la persona que siempre está de buen humor. Alguno de ustedes seguramente tendrá como ese rol, que viene con buena onda, que hace chistes, que se ríe mucho de ella misma. Y descubrirla a ella, mi pareja, desde ese lugar, y no desde el lugar, viste, como de la maternidad, de la paternidad, que es... Bastante. Y así es. Claro. Complicado, sigo. Viste, dando ibuprofeno y esas cosas a las 4 de la mañana. No pudiendo dormir y todo eso. Entonces, redescubrirnos de ese lugar nos lleva también a un lugar más de noviazgo. A la admiración. A la admiración. A mí me encanta. Para mí es una gran actriz de teatro. Pero más allá de eso, también tiene esto de decir una de las bases. Jóvenes de nuevo, loco. Estamos solos alocados en las provincias, en Uruguay, ¿entendés? Qué lindo. Y además, bueno, gira por todos lados, van a estar haciendo así. Estuvimos, bueno, ahora venimos de Neuquén, justo de la tierra de Brenda, de Río Negro. Estuvimos también por Paraguay, a principio de la gira, allá por abril, mayo. Y ahora en agosto, el 6 y el 7 de agosto, venimos para acá. Venimos a Mundo de Vida. Tenemos muchas ganas. Yo tengo muchas ganas de dar vueltas por las librerías de viejo que ya he conocido. Pero más que nada, también por curtir un poco de noche, un poco de salida. Claro. Montevideana. Jocas, él. Sí. Ah, vos tenés la noche. Vos tenés la data. Si ves que no oscurece demasiado temprano, es porque la tiene toda la noche, la tiene Jocas. Te hemos reunido, Juli, con los dos tenés toda la noche. Se manda la parte, Salo, pero tienen su pasado también. Todos tenemos el pasado. Tienen su pasado que los condenan. Tienen su pasado que los condenan. Recién decías, bueno, esto, íbamos a venir antes de la pandemia, todavía está la cartelería. ¿Qué te dejó la pandemia? Me dejó, bueno, es una pregunta como bastante grande, amplia, porque pasé bastantes, diferentes estadios. Al principio era la incertidumbre, también un poco la algarabía, ¿viste? De no saber qué pasaba. Estábamos en casa, súper bien. Nosotros tenemos una vida como bastante buena. Tenemos un gran trabajo en donde es bastante bien remunerado. Hay gente que realmente la pasó mal, 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 mal. Y nosotros, afortunadamente, teníamos muchas cosas. Y al principio era la incertidumbre, que, bueno, no se puede hacer otra cosa. Y después, cuando se empezó a... A extender esa cuarentena, a profundizar. Bueno, mirá, te voy a contar algo. Con Brenda estábamos en un casamiento en Punta del Este. Habíamos hecho Montevideo y nos habíamos ido en auto, en nuestro auto, hasta Punta del Este, porque se casaba el mejor amigo de ella. En Punta del Este, ¿saben qué pasó? Llegamos, nos fuimos a dormir y había pasado el caso de esta señora, de en un casamiento. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, se había viralizado ese audio. Y se hablaba de que empezaban a cerrar las fronteras. Entonces nosotros nos acostamos, nos despertamos para ir al casamiento y ya, se hablaba de que las fronteras se iban a cerrar acá en Uruguay, y que en Argentina también, de que se iban a suspender las clases. Y nosotros estábamos acá solos. Y que sus hijos estaban acá. Eloy y Alfonsina estaban en Argentina, en Buenos Aires. Y era como el mundo había cambiado. Y me acuerdo, ¿saben qué? Del viaje de vuelta de Punta del Este a Montevideo, la ruta vacía, el campo vacío, que yo no conocía, y era como una especie de apocalipsis. Y qué nervios decir que me dejen pasar, que me pueda ir a mi país, que pueda estar con mis hijos. De hecho, hicimos todo eso, volvimos antes, y creo que volvimos, y cuatro días después se suspendieron las clases. Y ya se cerraron las fronteras. Pero nos pasó eso, ¿viste? Y de decir, bueno, en lo que teníamos, esta gira que teníamos, se empezó a posponer. También uno a pensar con respecto al trabajo. Nosotros hacemos lo mismo, Brenda y yo. Tenemos la misma profesión. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, un maxiquiosco. ¿Qué hacemos? Ponemos una parrilla. ¿Qué hacemos? Claro. Replantearte todo eso. Y también replantearte el lugar que tenés dentro de una sociedad. Porque también pasa, yo tengo 40 años, ya tengo como un cierto camino recorrido, y ya tengo una elección de vida. Entonces decís, bueno, ¿qué elegiste? ¿Qué sos dentro de una sociedad? ¿Cuál es el rol que ocupás? Y te das cuenta de que tu trabajo lo que haces está como un poco relegado o está como en cierto lugar de entretenimiento, de distensión, más allá de que hablaban de que esto de gracias a los artistas pasamos una pandemia con mucho más porque, bueno, podíamos ver series y demás, pero uno se plantea así, bueno. Esa es la arca de Noé en qué número nos toca, ¿no? Sí, yo creo que tenemos 8, 19, tenemos allá. Olvidate. Sí, sí, exactamente eso. Todo eso me pasó durante la pandemia. Tremendo. Bueno, entonces el 6 y el 7 de agosto en el Teatro Metro. Exactamente, estamos en el Teatro Metro. Las funciones, nada, con muchas expectativas. Por ahora tenemos una función, el 6, una el 7. Estamos con muchas expectativas de hacer una doble función y contentos, con mucha alegría de venir a Montevideo. Va a estar, Bárbaro. Sin duda, Gonzalo, Gonzalo, una alegría para nosotros recibirte aquí. Gracias a ustedes por recibirme a mí. Vamos a la pausa. Gracias.